Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Llegamos al jueves, ¿Verdad? Llegamos justo a la mitad del curso el día de hoy, ¿Verdad? Así que este hoy nos toca hacer el laboratorio. Si alguien ya lo hizo, pues excelente, ¿Verdad? Si no, pues igual aquí vamos a vamos a desarrollarlo, vamos a dar un pequeño repaso antes del laboratorio, ¿Ok? Así que vamos a ver, hoy nos toca ver, bueno, vamos a terminar de ver lo que es el SEO y vamos a ver lo que es el email marketing, si no me equivoco, quiero ver. Sí, hoy nos toca email marketing. Veamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el día de hoy chicos? ¿Todo queda claro? ¿O no? Bueno, ok. Vamos ahorita a compartir la presentación. Vamos a hablar sobre email marketing, pero antes... Ahí está. Ok. 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 Vale, ya para ir terminando, best talk del SEO. Vamos a ver. Este, dijimos que SEO significa Search Engine Optimization, que en español sería optimización para los motores de búsqueda, ¿Sí? Eso es SEO. Vamos a ver acá. ¿Cuál es la diferencia entre SEO y SEM? Ok. Buena pregunta. SEO, ya expliqué qué es, y SEM es Search Engine Marketing, o sea, en otras palabras, marketing digital. Eso es el SEM. Search Engine Marketing. SEO es Search Engine Optimization, ¿Sí? Esa es la diferencia. Que el SEO, todo lo que hemos estado explicando, son todas aquellas actividades que yo hago, o todas aquellas acciones que yo hago con el fin de que mi sitio web aparezca en los primeros lugares, en deposiciones, en forma orgánica, con Google. En cambio, SEM es el mismo marketing digital. Es decir, ya vamos pagando pautas. Esa es la diferencia, ¿Ok? Entre SEO y SEM. Muy buena pregunta, la verdad. Vamos a ver, ¿Qué otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Vamos a continuar. Ok. Vamos a ver, finalidad del SEO. Número uno, para generar tráfico. Sintos monetizados en base a contenido. Ok. Aquí me voy a tener un ratito sobre la monetización. Yo puedo monetizar mi sitio web de varias maneras. La primera, la que estuvimos explicando ayer, hacer un sitio de afiliados. Si yo lo puedo monetizar, puedo ocupar también Google Ads para generar tráfico y poder generar ventas en mi sitio web. O la otra manera es ocupar lo que se le conoce como Google AdSense. Es distinto a Google Ads y Google AdSense. ¿Qué diferencia? Bueno, resulta que Google y Facebook, ellos tienen lo que le conoce como la red display. ¿Cuál es la red display? Usted se ha fijado que se ha metido algún sitio web y de repente aparece un banner. Esa es la red display. Para que tengamos una idea, vamos a visitar un sitio. Yo puedo monetizar mi sitio de esa manera también. A ver acá. Vamos a irnos a incógnito porque así el adblock no me bloquea la publicidad. Vamos a ver, aquí hay un sitio que es muy interesante. Se llama test de velocidad. No, no es este, espérate. No, no es este, espérate. Vamos a ver acá. Ok. ¿Podemos ver acá? Aquí tenemos la red display. Estos banners, o sea, este sitio, Speedtest, está recibiendo dinero por colocar estos banners acá. Los banners ya tienen su tamaño específico para poderlos colocar. Significa que si de repente le doy clic acá, a este sitio le van a dar una comisión. Entonces esto se conoce también como monetizar el sitio web, de esa manera. ¿Ok? Esa es otra manera de poder monetizar. ¿Ok, chicos? Entonces, a esto se le conoce como Google AdSense. Distinto a Google Ads. Son plataformas diferentes. Y también Facebook tiene su propia red display también. Si no me equivoco, esta es la de Google. Si no me equivoco. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero ver... Ok. Eduardo, díganos. Ese tipo de publicidad, me imagino que es por un cierto tiempo. ¿Cómo funciona eso? Fíjese que de la manera que funciona es la siguiente. Tanto Google como Facebook ponen su... Por ejemplo, estos banners de aquí. Por ejemplo, este banner de acá, este banner de acá y estos dos banners de acá. Son medidas estándares. Entonces usted se escribe a Google AdSense. Entonces le dan su medida estándar. Y ellos son los encargados de colocar. Usted solo coloca en el sitio web un código y le va a desplegar el banner. ¿Y qué van a colocar aquí? Usted se despreocupa porque eso no es cuestión suya. Eso lo hace Google. ¿Verdad? Entonces usted está con eso perenne. Para siempre, forever and ever, ¿verdad? Mientras tenga el sitio web. O hasta cuando usted quiera, ¿verdad? Entonces, no tiene un límite como tal. Porque de repente, este de aquí es nuevo. Nunca lo había visto. Anteriormente estaba Tigo por acá. Ya quizás Tigo quiso la campaña, no sé. Y hoy ya está pues Omnisport. Y quiero ver la Microsoft acá. Entonces, lo único que le interesa a usted es que colocar el código. Y pues Google se encarga de a ver qué es lo que pone. ¿Esto es para un tipo de empresas un poco más que tienen más cobertura por la inversión? ¿Usted se refiere a que de repente yo como empresa poderme enunciar en esos banners? Ok. Cuando veamos Google Ads, vamos a ver la opción esa. La red display. Que ahí aparece una pequeña opción. Es un chequecito que se le da. Donde usted puede colocar exactamente esto. ¿Sí? Exactamente esto. Entonces, se arman básicamente dos tipos de campañas. Es lo que recomiendo yo. Dos tipos de campañas. Una campaña de búsqueda, que es a través de palabras claves. Y otra campaña a través de la red display. Porque, por default Google Ads, te pone las dos cosas de un solo. Pero eso te diluye el presupuesto. O sea, no es efectiva la campaña. Entonces, si quieres hacer una de red display, mejor hace una especial solo para red display. Y otra especial solo para red de búsqueda. Ok. Ese es mi consejo. Ok. No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, gracias. Excelente. Vamos a ver. Estuvo interesante la pregunta. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene preguntas, chicos? ¿Nadie más? Ok. Vaya, vamos a ver. Entonces, esta es la red display. Y podemos hacer nuestro sitio. De repente, se puede hacer su sitio web. Y de repente, dice, ok, yo lo quiero monetizar. ¿Y cómo lo voy a monetizar? Bueno, de una manera es esta. Su sitio genera tráfico. Tiene tráfico. Y eso es bien interesante. Fíjense. Porque este sitio que acabamos de ver. Me apareció en la primera opción. Y casi siempre me aparece la primera opción. ¿Qué significa eso? Que tiene un buen SEO. Que tiene tráfico. Este sitio. Entonces, de repente, hicieron un buen SEO. Esto de acá. Esto que ven acá. Esto es parte del SEO. Esto de acá. Ven este desplegado. Es parte del SEO. Significa que están haciendo un SEO bastante bueno. Porque no están pagando publicidad. Porque aquí no dice publicidad. No dice sponsor. Ni publicidad. Nada por el estilo. Entonces, significa que es todo ese puro SEO que lo están haciendo. Y simplemente vinieron. Y generan tráfico. Y aprovechan el tráfico para publicitar. Para monetizar el sitio. Y luego, pues, ganan dinero por cada clic que le da la gente. Así de sencillo. El sitio ahí está. Se le conoce también como negocios pasivos. Está bien de moda ese concepto, ¿verdad? Los negocios pasivos. Y uno se va a preguntar, ¿qué es un negocio pasivo? Bueno. Resulta que hay dos tipos de negocios. Los negocios activos y los negocios pasivos. Los negocios activos son aquellos para los cuales uno tiene que estar ahí. Si usted no está, el negocio no funciona. Eso es un negocio activo. Un negocio pasivo es aquel en que usted esté o no esté. Siempre va a funcionar. Por ejemplo, ese sitio que acabamos de ver es un ejemplo de un negocio pasivo. ¿Por qué? Porque está las 24 horas en línea. Nadie está pendiente de nada. Y simplemente hicieron el trabajo una vez y ahí se dejó. Entonces está generando dinero de una forma, se le llama pasiva, porque no hay nadie por ahí, ¿verdad? Haciendo algo. Sí, esto es un negocio pasivo. ¿Ok? Vayamos a ver. Sigamos. Vamos a ver. Ok, dijimos para generación de tráfico, sitios monetizados en base a contenido, monetización de tráfico, no necesita transacciones, lo que estábamos hablando, producción de contenido, amplía sección de palabras claves, ¿sí? Ahí podría, podríamos entrar en lo que estábamos hablando también ayer, de comercio afiliado, ¿verdad? ¿Cómo afiliarnos? De algún tipo de, tengo mi blog y de repente pues lo puedo monetizar haciéndolo afiliado a algún, a alguna empresa, ¿verdad? Es sigo para comercio electrónico, es decir, ventas, ventas de productos y servicios, tráfico de gran calidad, palabras claves directamente relacionadas a los productos o servicios. Entonces, acordémonos de la long tail, ¿sí? Si necesitamos ventas, tenemos que irnos a la parte de abajo de la long tail, ¿verdad? Aquellas palabras claves que generen ventas, ¿sí? Que generen ventas. Porque hay palabras claves que pueden generar tráfico, ¿sí? Pero hay palabras claves que generan ventas, ¿ok? ¿Cuáles son aquellas palabras claves que generan tráfico? Lo que están en la parte de arriba de la long tail, ¿sí? Esas pueden generar tráfico. Por ejemplo, cuando de repente puedo poner siete maneras de alguna cosa, ¿verdad? Eso ya no estoy vendiendo, estoy generando contenido por el cual me va a generar tráfico, ¿ok? Vamos a ver, ¿es SEO para la imagen de marca? Obviamente, claro que sí, eso ayuda mucho. La imagen de marca, acordémonos que dijimos, posiciones de primero y vendrá después, ¿verdad? Exposición, autoridad de la marca, manejo de la reputación, foto en palabras claves de la marca, lo que estábamos hablando ayer. Que es importante, pues, que el nombre del archivo tenga, pues, las palabras claves, ¿sí? Lo que estábamos hablando ayer. Tanto los tags como el texto alternativo, ¿ok? Permita. Ok, vamos a ver, sigamos. Este, el SEO para marketing directo, es decir, cuando creamos una landing page, este, adquisición de clientes potenciales, interacción de búsqueda que no se puede satisfacer en línea, por ejemplo, en entrevistas, contactos, etcétera. Palabras claves directamente relacionadas a los productos o servicios, todo eso. ¿Ok? Vamos a ver. Ay. Esta cosa se trajo. Vamos a ver. Todas esas son las finalidades del SEO, ¿verdad? Básicamente son tres. Generación de tráfico, comercio electrónico, imagen de marca y marketing directo. Eh, veamos. Bueno, todo esto ya lo, ya lo vimos. Ya lo expliqué, ¿verdad? La cabecera, los keywords, contenido, los links. Ok. Acá. Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de entrar al siguiente tema, que sería el email marketing. ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿No? Ah, ok. Bueno. El email marketing se murió o todavía existe. Es una muy buena herramienta el email marketing, pero hay que saberla utilizar, ¿sí? Porque de repente uno dice, ok, vamos a empezar a mandar correos electrónicos y de repente dice, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que hicimos mal? Bueno, vamos a descubrir qué cosas se hicieron mal, ¿verdad? Este, número uno para implementar lo que es email marketing, usted tiene que tener una estrategia. Es decir, muchos dicen, vamos a poner un correo de venta, ¿verdad? Para que nos genere ventas. Acordémonos que estamos en una metodología de inbound marketing. ¿Se acuerdan que hablamos de eso al inicio? Es decir, atraer al prospecto hacia nosotros. ¿Y cómo lo voy a atraer? A través de generar confianza, ¿sí? Entonces, mi correo, mi campaña de email marketing tiene que generar confianza. Es decir, yo puedo empezar a aportar una estrategia de aportar valor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, digamos que un funnel. Cuando hablamos de funnel, estamos hablando de embudo, ¿ok? Un embudo. Y solo para dar, solo para saberle a qué es lo que estamos hablando. Tienen que ver un embudo, veamos qué se hizo. Embudo, embudo, embudo. Aquí, ahí está. Este es un embudo que se le conoce como funnel, ¿ok? Y hay varios tipos de funnels. Dependiendo de lo que usted esté vendiendo, así va a ser el tipo de funnel o el tipo de embudo que usted desarrolle. ¿Ok? Pero, básicamente, el funnel de ventas o el funnel de marketing o el de inbound marketing se divide en tres partes. La parte de la conciencia o reconocimiento de la marca, o como diríamos en inglés, awareness. De ahí viene la consideración. Y, por último, la decisión. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, para generar todo esto, para llegar a este punto de la decisión de compra, se lleva por un caminito al prospecto en todo esto hasta llegar a este punto. ¿Ok? El punto de la decisión. Y este caminito, pues, es el funnel, básicamente el funnel de ventas, el funnel que nosotros vamos a estar trabajando. Y, por aquí tengo un ejemplo de funnel. Este es el funnel que se le conoce como el funnel mínimo viable. ¿A qué me refiero con funnel mínimo viable? Es decir, que es lo menos que se puede hacer. Hay otros tipos de funnels complejos, dependiendo de lo que vaya a vender. Por ejemplo, un funnel para un curso o un coaching es bien distinto al funnel ese que estamos presentando. ¿Ok? O un funnel para un e-commerce. Es bien diferente el funnel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso un poquito más largo, más complejo. ¿Verdad? Pero este funnel, nosotros le llamamos el funnel mínimo viable. Es decir, que es lo menos que se puede hacer y sí puede dar resultado. Casi que en todos lados, ¿verdad? Puede dar cierto resultado. En algunos casos más que en otros. Considero que en lo que ustedes venden, sí les funcionaría. Porque también por eso nosotros preguntamos qué es lo que hacen, qué es lo que están vendiendo y todo eso al inicio del curso. Porque si de repente me dicen, mire, yo doy cursos de coaching, de qué sé yo. Este funnel podría que le funcione, pero hay otro funnel más especializado que le podría funcionar mejor. Pero en relación a todos los que estamos acá, este funnel sí les puede funcionar. Ahora bien, ¿cómo es que funciona todo esto? Bueno, venimos nosotros con la campaña de marketing digital. Pues aquí tenemos Facebook Ads y Google Ads. Lo podemos llenar a una landing page. En el caso de esta campaña, de este curso, no es en base a landing page, es decir, páginas de aterrizaje, sino es de mensajería. Es decir, que esto lo va a conducir directamente al messenger, para que el cliente comience a preguntar. Directamente al WhatsApp, si usted quiere también, para que el cliente comience a preguntarle. Esa es la campaña que se va a desarrollar en este curso. ¿Ok? Pero igual voy a explicar sobre las landing page y todo eso. Entonces, ¿dónde entra el email marketing? Pues yo tengo dos opciones. La primera es que sea parte de un funnel, por ejemplo acá. Aquí tenemos secuencia de correos electrónicos. O puedo ocuparlo como estrategia como tal. Es decir, no necesariamente sea parte de un funnel, sino que yo ya tengo mi base de datos. Y en mi base de datos yo le mando un correo. Entonces, lo primero que tengo que tener para email marketing es una base de datos. ¿Sí? Sin base de datos no puedo hacer nada. ¿Ok? Si no tengo base de datos, entonces sí necesito implementar un funnel para captar base de datos. Y este podría ser uno. ¿Sí? Por ejemplo. Explicándolo. De la publicidad, de acá, va al formulario donde llenan el correo electrónico. O simplemente se lo dan a ustedes en el WhatsApp o en el message. Regálme su correo para mandar la información. ¡Pum! Captan el correo. Una vez que capte el correo, usted puede agregarlo a un CRM que vamos a ver ahora precisamente. Donde puede empezar a exaltar en forma automática secuencia de correos electrónicos aportando valor. Cuando digo aportando valor, es información súper necesaria, súper interesante. Que va a ayudar a su prospecto a solucionar un problema. Cuando el prospecto hable, el correo electrónico diga, wow, esto es lo que andaba buscando. Esto me va a ayudar buenísimo. Me encanta, me fascina. Quiero saber más. ¿Verdad? Y entonces ahí usted genera confianza. Entonces ahí comienza la secuencia de correos electrónicos. Tres, cuatro correos electrónicos generando confianza. Y luego después empieza con una secuencia de correos, de tres, cuatro correos ya de ventas. Ya generó confianza. Ya aportó valor. Ahora está pidiéndole al prospecto, ok. Ahora sí usted puede comprar. Ok. Entonces esta es una forma de utilizar email marketing. O la otra manera es como les decía. Usted tiene su base de datos. Entonces a la base de datos le manda su correo. Siempre nosotros recomendamos que sea aportando valor, ok. Para generar confianza. Y luego otra secuencia de correos para generar la venta. Ok. Quiero ver. Uy, perdón, me salí. Vamos a ver por acá. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un email marketing? Pues número uno, como les decía, tiene que tener una base de datos. Una base de suscriptores. Luego, pues el diseño del boletín. Y luego enviado a través de las plataformas que existen. O conocidos también como CRM. Ok. Vamos a ver uno. Que a mí me gusta bastante. Es bien versátil. Bien sencillo. No es complicado. A la gente le encanta. Se llama Mailchimp. Ok. Mailchimp. Vamos a ver acá. Ok. 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 Solo dijito Casi la mayoría CRM Ah bueno Hay varios tipos De CRM Ya cambiaron Espere Aquí A ver Se recambiaron El interfaz Hay varios CRM Que se utilizan para eso Esta Mailchimp es uno Este ActiveCampaign También es otro Está Uno de los más Robustos Y completos Que se llama Que se llama Espere Se me ha ido el nombre Que es bien famoso Bueno ya me voy a acordar Que es bastante famoso Este CRM Vamos a ver Ahí está Me van a mandar un mensaje de texto Supuestamente Bueno Mientras cae el mensaje de texto Este Vamos a ver Podemos googlear Cuantos CRM Hay un montonazo de CRM Pero Vamos a ver acá HubSpot 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 es el otro Ahí me acordé Así se llama HubSpot Es un Es un Es un Como se llama También un CRM Muy bueno A ver aquí Que sucedió No cayó Vamos a ver acá Ay Dios Yo ni me acuerdo Cuales preguntas Que eran Vamos a ver si Lo voy a mandar Vamos a ver Vamos a ver si Me acuerdo De alguna Tres Preguntas A ver Bueno Bueno No No Preguntas Preguntas ¿Cuáles eran las preguntas que pusieron? Vamos Creo que es este. 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 Vamos a hablar de otra cosa, entonces, que tiene que ver con lo que estábamos hablando y es sobre las páginas de aterrizaje. Es decir, las landing page. Si no, pues entonces el día lunes, pues continuamos con eso. No hay problema. Vamos a resolver el problema y luego vemos el lunes. Y vamos a ver sobre páginas de aterrizaje. Vamos a ver con lo que estábamos con lo que estábamos con lo que estábamos con lo que estábamos haciendo. Aquí. Aquí. Creo que funciona todavía. Creo que funciona todavía. Creo que funciona todavía. Gracias. 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 Bueno, aquí hay dos páginas de aterrizaje. Está esta página de aterrizaje. Si ustedes se ven, ojo con esto. Hay muchas campañas de marketing digital que lo que hacen es dirigir todo el tráfico hacia una página web. Y eso es un grave error. O dirigí todo el tráfico a una tienda en línea. Ese es un grave error. ¿Por qué razón? Porque cuando uno lo redirige a una página web, usted tiene un montón de opciones en el sitio web. De repente puede aparecer aquí el menú y usted le da clic por acá, clic por allá, ¿verdad? Entonces, la persona, el prospecto, se pierde. ¿En qué sentido? Que comienza a clickear por todos lados, a buscar por ahí, y de repente la emoción que usted le despertó con su campaña de marketing digital se pierde. Se espuma. Se desaparece. ¿Ok? Entonces, las landing pages tienen que tener más o menos esta estructura, ¿verdad? La podemos ver acá. Usted se fija. Aquí tengo opción, botón de llamada, botón de WhatsApp. Esto de aquí no se lo pondría yo. Solo botón de WhatsApp, botón de llamada directa. Lo que es la... ¿Cómo se llama? El formulario. Ojo, esto es súper importante, el formulario que tiene que ir en primer lugar. ¿Sí? De ahí puedo colocar información adicional, como por ejemplo acá, beneficios. Eso está muy bueno. Beneficios. Excelente. Razones por las cuales elegir la clínica. Tratamientos también. Los servicios y todo. Muy bien. Este... Tienen una urgencia. Otra vez otro botón de llamada para que llame de un solo. Y aquí donde están las sucursales, ¿verdad? Aquí lo único que quizás le haría falta es la prueba social. La prueba social vende. Es decir, testimonios. Pero en esencia está bastante bien esta página. Esta página de aterrizaje es bastante buena. A excepción, como le digo, de esto, ¿verdad? Porque a mí esto... Esto es para mí un error. No colocar... Redes sociales. ¿Para qué voy a colocar redes sociales? A mí lo que me interesa cuando hago una campaña en marketing digital es que la gente llegue a mi landing y automáticamente ahí llenen los datos. ¿Sí? No me interesa que visite mi YouTube, mi canal de YouTube, ni tampoco mi Instagram, ni tampoco mi Facebook. No me interesa eso. Me interesa de que agarre la promoción. Me interesa de que se inscriba. Me interesa de que deje los datos. ¿Sí? Por ejemplo, Exur es un sitio donde se especializa sobre páginas de aterrizajes. Está también Click Funnel. También es otro. Y hay varios, ¿verdad? Que están diseñados como para personas que no conocen mucho sobre programación o diseño web puedan diseñar su propia página de una manera fácil. ¿Sí? Eso sí, el costo sí es un poquito cariñoso porque Exur anda por los 80 dólares al mes, una cosa así, si no me equivoco, 100 dólares al mes. Creo yo, no me equivoco. Este, Click Funnel quizás anda similar. Etcétera, ¿verdad? Entonces, pero son herramientas muy, muy, muy buenas como para que alguien que desconozca de elaborar sitio web pueda elaborar su página de aterrizaje. ¿Ok? La otra manera es hacerlo a través de, ¿cómo se llama? a través de, bueno, los CRM tienen esa opción también que puede ser su propia página de aterrizaje. La única diferencia en el CRM es que no le va a aparecer, por ejemplo, un link así, sino que un link bien largo, ¿verdad? Un montón de letras y números. Es la única quizás desventaja de hacerlo en un CRM. Casi todos los CRM tienen la opción para poder hacer páginas de aterrizaje, casi la mayoría. Y es bien fácil de hacer. Ya tiene su plantilla, usted solamente va rellenando los datos y la lanza, ¿verdad? Y la ventaja de hacerlo con el CRM es que de un solo le capta los datos de las personas, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja. ¿Ok? Y esta gente ya no me mandó el código, vamos a ver qué pasa, está fallando la plataforma que sale. ¿Ok? Bueno. Este. Entonces, pues, básicamente está bastante bueno. Vamos a ver esta otra página de aterrizaje. Ok. Aquí están vendiendo un curso. Está vendiendo un curso. Ya de una. Mire, estas aquí están vendiendo ya de una sola vez el curso. Mire, sencillo, ¿eh? No hay nada más que a mí me interrumpa. ¿Sí? Yo a mí me interesó, le di clic, aquí está, ¿ve? Curso por 75 dólares. Simplemente tengo que llenar los datos. Si yo quiero agregarle este, pues le doy acá y aquí meto los datos de la tarjeta y se acabó. Hice ya la compra. ¿Sí? Así es sencilla. Sí, esta página está sencilla, está fácil, este, muy versátil, la verdad, bonita también. Va al grano directamente. Es justo lo que algo así pues estamos buscando, ¿verdad? Que el cliente no se vaya por otro lado, que el cliente no puche el botón de servicios, misión, visión, historia, portafolio, no. Que ya el cliente esté emocionado porque ya quiere comprar y de una sola vez ¡pah! Aquí está, ¿ve? Ya. ¿Para qué ir a otro lado? Aquí está, ya, a comprar ya. ¿Sí? Entonces, cuando yo es que vengo y lo lanzo a mi sitio web, cuando yo vengo y lo lanzo a mi blog, cuando yo vengo y lo lanzo a mi e-commerce, ¿cuándo sucede eso? Cuando ya compró. Y ahí es que funciona el email marketing, ¿sí? Ya compró el cliente, ya compró el prospecto, entonces le vamos a mandar información de valor y luego, pues lo podemos mandar al sitio web, lo podemos mandar, mira, aquí tenemos estas otras opciones, ¿verdad? Vamos a ver, Eduardo, díganos, ¿tiene una pregunta? Ese tipo de páginas así directo al grano no puede crear inseguridad. No, todo lo contrario. Porque el cliente cuando quiere algo, es decir, le da clic y espera encontrar algo. Por ejemplo, en este caso, en el caso de esta, de esta página específicamente, dice, ok, a mí me interesa este curso, le di clic y ahí está el formulario. No me da para otro lado, ¿verdad? Y lo mismo acá, aquí quizás no es una venta, lo que es una cita, solicitar una cita, entonces aquí no me deja irme para otro lado, por ejemplo, a la página web, también no me deja ir a la página web. Como les digo, esto de aquí sí es un error, no tendría que estar. Solo el botón de Messenger y el botón de llamada directa es lo que más puede haber y obviamente, pues el formulario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando el cliente le da clic es porque espera hacer algo. Si no, no le diera clic. ¿Verdad? Si dice, ok, yo quiero solicitar mi cita, le doy clic. Si no me interesa solicitar mi cita, entonces no le doy clic. Si no me interesa comprar el curso, tampoco le doy clic. ¿Sí? No sé si me voy a entender, Eduardo. Claro, pero enfocándonos en esa página, digamos, que es de un curso. El hecho de no tener información acerca del contenido, porque pues vamos a pagar algo, ¿verdad? Entonces, quieras si no, creo un poco de inseguridad, pero bueno, quizás me estoy enfocando en eso en sí, ¿verdad? Pero sí, lo que pasa es esto, que para llegar a este punto ya tuvo que haber tenido el contenido. ¿Sí? Ya tuve que haber yo visto algún video, ya tuve que haber yo visto algún catálogo de alguna cosa. No es que solo voy a presentar aquí la imagen, mira, es el curso aquí, y allá. No, como le digo, este tipo de funnel para vender cursos es un poco más complejo. No es como este, este es más fácil, ¿sí? O sea, aquí solo menciona la promoción, mire, solicita una cita y hasta le pueden dar un descuento gratis de alguna cosa o limpieza dental gratis la primera vez, ¿verdad? Es más fácil el funnel. Aquí sí es un funnel un poco más complejo, pero como no estamos viendo en sí el funnel, sino que la página de aterrizaje, ¿sí? Este, aquí ya tuvieron que haber hecho un trabajo previo, es decir, generar confianza, porque exactamente lo que usted ha dicho tiene toda la razón. Para yo poder comprar algo, porque es distinto, reservar una cita a comprar algo son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque aquí ya lo estoy comprando, en cambio aquí la cita como que la puedo comprar o no la puedo comprar, ¿verdad? Si tal vez me convencen cuando llego, tal vez lo compre, tal vez no, entonces no tiene mayor compromiso, en cambio aquí sí. Pero aquí el funnel tuvo que haber sido más elaborado. ¿Cómo así? Por ejemplo, pudo haber sido un webinar. O sea, yo hice una campaña de marketing digital que me dirigió un webinar o una masterclass, ¿sí? Donde me explicaron ciertas cosas y ahí mismo me promocionaron este curso. Entonces, ahí lanzaron la landing page. La gente le dio click, ok, voy a comprar el curso porque está interesante la información que me mandaron, ¿sí? Entonces, estamos hablando ahorita en sí de la landing, no en sí del funnel, ok, pero sí, tuvieron que haber hecho un trabajo previo para llegar a este punto. Si no, obviamente nadie va a comprar, es decir, aquí peor que 75 dólares, ¿verdad? O sea, tuvieron que haber hecho un buen trabajo, una buena campaña para que la gente dijera, vale la pena los 75 dólares, ¿verdad que sí? Entonces, pero como lo que estamos viendo ahorita aquí es la página de aterrizaje, no en sí la campaña completa de esto, ¿verdad? Entonces, la página esta está bien limpia, está bien elaborada, la verdad, directo al grano, no hay más donde perderse. Esto de aquí se le llama venta cruzada, y esto es muy común en este tipo de páginas, cuando se inscriben a cursos o inclusive cuando uno vende algún, algún, ¿cómo se llama? algún artículo, porque esto no necesariamente pudo haber sido un curso, esto es, puede haber sido un artículo, ¿sí? Por ejemplo, unos audífonos que yo estoy vendiendo, quizás los audífonos no me cueste 75 dólares, porque no 15 o 25 dólares, una cosa así. Esto también se le conoce como carta de ventas, ¿sí? A eso se le conoce también como carta de ventas, es decir, ya hice toda la información, la campaña y todo, y aquí simplemente estoy colocando el artículo que yo quiero vender, ¿sí? Como les digo, es un error mandarlo al e-commerce, es un error, necesita mandarlo a la carta de venta y esta es una carta de venta, entonces aquí viene, aquí está, digamos que este no fuera un servicio, fuera un producto, entonces aquí está la foto del producto, el precio y todo, y aquí puedo poner algún complemento del producto, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a vender o estoy comprando unos audífonos, el complemento ¿cuál podría ser? No sé, un mouse, un mouse tal vez, qué sé yo, ¿verdad? No sé, este, entonces yo puedo colocar, esto se llama upsell, ¿verdad? Una venta cruzada, entonces puedo colocar esto y la gente pues paga aquí y se acabó, ¿verdad? Es más, cuando la gente compra, también eso puedo pasar yo también, cuando la gente viene y me compra, ya al final de todo el proceso del checkout y todo eso, ¿verdad? Lo que hemos comprado en línea, ya la página de gracia, ¿verdad? La finalización, allí sí los puedo mandar al e-commerce, allí sí los puedo mandar al sitio web, cuando ya terminaron de hacer el proceso, pero tenemos más productos, pero tenemos más servicios, dale clic acá, pum, le da clic y ahí sí lo puedo lanzar, ¿por qué? Porque ya me compró y hay un detalle, si le compró una vez, ¿qué cree que va a pasar? Muy probablemente le puede comprar la siguiente vez, ¿ok? Entonces es más fácil venderle un cliente que ya compró que uno totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, pan para su matata, chicos, cuando hagan campañas de marketing digital con landing page, háganlo de esa manera, jamás lo lancen al sitio web, porque la mayoría de sitios web no están hechos para vender, están hechos para informar, aunque se puedan efectuar compras ahí, ¿sí? Esto sí está hecho para vender, esto sí, mire, directamente, esto es una venta tal cual, esta, y esto también, esto no se está vendiendo nada, ningún tipo de servicio o producto, pero sí, hay una opción, ¿verdad? que sería solicitar una cita, y eso es lo que nos interesa, ¿ok? Que no se vaya, porque mire, aparte de esto, aparte de esto que les dije que es un error, no me permite ir a ningún lado, a ningún otro lado, Fátima, díganos. Fíjese que justo con lo de la página de Convierte Más, este, yo estuve en eso, lo que hacen ellos es que regalan tres clases gratis, y luego que la clase, ellos ya le envían a su correo justo como ese link para que uno pueda pagar y un curso de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, como que se encanchan a uno primero con las clases que uno recibe, y luego ya lo hacen que paguen, bueno, el que quiera, de verdad, el que no, claro, claro, por eso, sí, exacto, esa es parte del funnel, ¿cuál fue el funnel? Las tres clases gratis, las tres masterclass, y ¿qué hicieron ahí? Generaron confianza, ¿sí? Porque nadie, como le digo, nadie le va a pagar 75 dólares solo porque sí, ¿verdad? Y uno dice, pucha, qué caro, pero en esas tres masterclass que le dieron, dicen, híjole, si vale la pena, hasta muy barato estaba, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver si tengo por aquí otro landing, yo tenía alguna, espero que ya no están las campañas, ya terminaron las campañas, por acá, a ver qué trae, que por aquí había una vida interesante, a ver esta, la Coca, aquí, y es que muchas de las campañas que ya no están, ya cumplieron su cometido, ¿qué es lo de esto? Ah, esta es otra, esta es otra, esto está interesante, esto, mire, esta página está bien interesante, si usted se fija esto, esto es parte del copy, esto de acá, que las primeras letras están en mayúscula, esto se es copy, puro y duro, así le llamaría yo, ¿ve? puro copy, ¿por qué se hace esto? esto tiene un efecto psicológico, porque, estamos nosotros acostumbrados, a que de repente está la primera letra, y empezamos a leer hasta el final, de ahí cuando hay un punto y aparte, es como que empieza algo nuevo, entonces, esta es una cuestión psicológica, como para captar la atención y que la gente lea, porque si todo fuera en minúscula, la gente no va a leer, pero cuando es en mayúscula, la cosa cambia, aquí, si es muy probable que la gente lea todo esto, ¿sí? llama la atención, tiene que ver mucha cuestión psicológica, vamos a ver acá, mire, aquí no me permiten a ningún lado, botón de whatsapp, fantástico, aquí estamos reservando, ¿verdad? este, aquí tenemos, eh, beneficios, muy buenos, beneficios, excelente, vamos a ver, me interesa, y esto me va a lanzar para aquí arriba, vamos a ver qué más hay acá, ellos ya disfruten de la tranquilidad, esta es prueba social, esta es prueba social, es decir, ah, ok, estas empresas ya están trabajando, ¿verdad? y esta es otra, ¿ves? nuestros clientes dicen, esto es prueba social, esto vende, otra, ¿ves? prueba social, protege tu caso, negocio, evita contagio, quiero sanitizar, le doy clic acá y mira, me regresa acá, entonces, esta página, este sitio, este landing, está muy bien hecho, bastante bien hecho, me da, me da beneficios, no me presenta opciones para irme a ningún lado, sino que simplemente el whatsapp o el formulario, nada más, hay prueba social, es decir, la prueba social vende, ¿a qué me refiero con prueba social? por ejemplo, si usted quiere, de repente usted está en un lugar y quiere buscar un comedor, ¿a qué comedor se va a ir? ¿a qué está haciendo la gran cola? ¿por qué? Prueba social, ¿sí? ¿por qué? Porque si todo este montón de gente está yendo a este lugar, es porque está bueno, ¿verdad? ¿sí o no? Entonces, es prueba social, las pruebas sociales venden, los testimonios venden, los casos de éxito venden, chicos, ¿ok? Gente que le esté contando lo que le pasó, cómo le pasó, vende, ¿ok? Y aquí tenemos, en este caso, pues prueba social, ¿sí? Tenemos dos cosas que venden un montón, que son los beneficios y la prueba social, esto vende como no tiene idea, ¿sí? Está, está excelente esta landing, me encanta, muy, muy buena, directamente al grano, si yo quiero mandar correo electrónico, si yo quiero hablar por whatsapp, y la, y la, el formulario, ¿ok? El formulario y lo demás, sencilla, práctica, y no me permite ir a ningún lado, ¿ok? Entonces, esta es una buena landing, la verdad, muy buena. Vamos a ver, ya ni me cayó nada, bueno, que es terrible, ok, este, preguntas, chicos, preguntas, ¿cómo se puede desarrollar una landing page a través de aplicaciones? Bueno, Manuel, tiene pregunta, dígame. Sí, buenas noches, Lick, quería consultarle, ¿cuál es el hospedador que usted recomienda para crear una página web? ¿Un hosting? Vaya, chicos, yo les recomiendo servidores seguros, yo he, servidores seguros.com, yo he, peinado un montón de, de hostings, ¿verdad? Algunos que no les recomiendo, definitivamente, otros que son regulares, este, de hosting hay un montón, montonazo, ¿verdad? Pero, con esta gente de servidores seguros.com he tenido muy buena experiencia, hay cosas que me gustan de ellos, tienen sus cositas, pero la mayor parte de las cosas le ayudan a uno, especialmente a las personas que desconocen mucho de programación y todo eso, le echan la mano bastante, quizás no le van a hacer el sitio, pero, en alguna duda, si se la pueden solventar, lo bueno es que él, él, ¿cómo se llama? El soporte es en español, y no se complican tanto, es bien práctico, la verdad, porque, bueno, el hosting más famoso ahorita es Goddard, pero en lo personal no lo recomiendo, sinceramente, no lo recomiendo, por varias razones, el número uno son servidores Apache, servidores viejos, los discos duros son compartidos, es decir, que en el mismo disco duro meten otra gente, si alguien se infecta de virus, se infectó de virus todo el disco duro, complicado, son lentos a veces, se pone bien lento todo, cambio con esta gente, he tenido muy buena experiencia, tienen dos servicios, un servicio que es, que es un nuevo servicio, que son discos duros de, de, ¿cómo se llama? HD, no, es, en estado sólido, son súper rápidos, ¿verdad? Y el servicio normal, de discos duros normales, pero eso sí, es un disco duro dedicado, es solo para usted, eso es algo bueno, por otro lado, hacen backups diarios, cosa que los demás no hacen, y si lo hace, tiene que pagar extra, pero si pasa algo en el sitio web, simplemente le llama, mire, fíjese que necesito que me ponga el backup de tal día, y pum, se lo coloca, sin ningún costo adicional, los precios son cómodos, andan desde los cinco dólares al mes, para un, un, un sitio web, ¿verdad? no está, no está caro, está bastante bueno, como les digo, el soporte técnico, me ha convencido, por ratos, si dan ganas de jalarles las orejas, pero, la mayoría de las veces, sí han respondido bastante bien, y, no tardan mucho en responder, responden bastante rápido, y como les digo, pues todo el soporte de ventas, de técnico y todo es en español, es una gran ventaja, así que lo recomiendo realmente, ampliamente, después de haber, rebotado por un montón de servidores, de un montón de hostings, que, daban mucho que desear, eh, a ellos sí les puedo decir que sí, andan en algo, ¿verdad? así que, eh, vamos a ver, vamos a ver un sitio web por dentro, eso no estamos elaborando ahorita, nosotros ocupamos mucho, lo que es la plataforma de WordPress, a eso es un detalle, que para, a excepción, que si usted ocupa un CRM, para hacer una landing page, si no ocupa el CRM, para hacer landing, usted tiene que contratar el hosting, ¿qué es el hosting? es donde se hospeda el sitio web, y cómo funciona esto, se lo voy a explicar de una manera rapidita, uy, aquí tengo texto, vamos a ver, este, dice acá, poquitos bookmarks, uy, no sé a qué se referirá, es goddaddy, sí, cospapa, ese nunca lo había oído, aquí me está diciendo, ¿qué es mejor hacerlo en HTML o en WordPress? bueno, si usted tiene conocimiento de lenguaje de programación, pues creo que no le va a costar hacerlo en HTML, si no, lo recomiendo en WordPress, es más práctico, más fácil, en un día ya tiene la landing armada, sin tanta cosa, ¿verdad? también está Joomla, buena opción, muy buena, aunque yo me inclino más por WordPress, este que estamos viendo aquí es WordPress, para los que dicen, me están hablando chino, voy a explicar, resulta que nosotros, para tener un sitio web, o tener una landing page, que no sea con un CRM, necesitamos una cosa que se llama hosting, digamos que este es, hosting, ¿qué significa hospedador? ¿y qué es lo que vamos a hospedar acá? vamos a hospedar dos cosas, hospedar el dominio, que es www.roberto.com, por decir algo, y vamos a hospedar también, ¿qué otra cosa vamos a hospedar aquí? en sí el contenido de la página, es decir, los archivos, esas dos cosas, esas dos cosas son las que vamos a hospedar, ¿ok? ¿por qué digo esas dos cosas? porque yo perfectamente puedo tener mi dominio en un lado, y los archivos en otro, en dos hostings distintos, yo usualmente hago eso, pero ese es un relajo que yo hago, pero para no complicarnos, digamos lo que así, que compren su hosting, ahí mismo pueden comprar su dominio, y ahí mismo pueden armar su sitio web, ¿ok? como les digo, el dominio, anda por entre 15 a 25 dólares máximo, si no es premium, los dominios premiums sí son carísimos, son por los que, 4 mil, 5 mil, 10 mil dólares, el dominio, pero si no es premium, pues le va a costar entre 15 a 25 dólares más o menos, una vez al año, y el hosting, pues usted puede decidir pagarlo al mes, para 5 dólares al mes, si usted quiere, más o menos esos son los precios, este programa, que tengo yo acá, este programa que tengo yo acá, ese se llama WordPress, que ese por lo general, todo, casi todos los dominios, perdón, casi todos los hosting, tienen la aplicación como para poderlo instalar, ¿ok? y es gratis, esta aplicación es gratis, ¿ok? y aquí es donde se construyen, pues, los diferentes, los sitios, este no es un alández, sino que este es un sitio web, quiero ver, más o menos cómo está quedando, aquí faltan algunos detalles, pero este sitio lo hemos hecho en base a WordPress, tiene esta, ¿cómo se llama? este efecto, esto todavía está en construcción, ya casi está terminado, pero tengo unos detallitos ahí, este es básicamente un e-commerce, el próximo voy para acá, me va a lanzar al e-commerce como tal, ¿está bien? yo puedo elegir, agregar el carrito, después comprarlo, ¿ok? ahora bien, ¿cómo es que funcionan estos sitios? para explicar rápido, ya son las nueve, cuando veo chicos que se hicieron, ahí está, ok, por ejemplo, los sitios hechos, por ejemplo, en WordPress, se componen de dos cosas, de un tema base, o plantilla, y de lo que se le conoce como plug-ins, que son pequeños programas, ¿sí? que son pequeños programas que hacen algo, por ejemplo, el formulario de contacto, ese es un plug-in, el botoncito de WhatsApp, ese es otro plug-in, el botoncito que cuando usted lo aprieta, se va para arriba en el sitio web, ese es otro plug-in, ¿sí? entonces son pequeños programas que hacen algo definido, ese es un plug-in, y, pero necesita un tema base, una plantilla, sobre el cual construir un sitio web, ¿ok? entonces, usted tiene dos opciones, o compra la plantilla, la plantilla anda por los 35, 50, 75 dólares máximo, pero se paga una sola vez, una sola vez en la vida, y le habilita un montón de opciones, ¿verdad? para hacer su sitio web, o instala un tema, o una plantilla base, y construye sobre ella, con un constructor de bloques, hay varios constructores de bloques, el que estamos utilizando aquí, se llama Elementor, está también el Divi, está Viver Builder, no me acuerdo cómo es que se escribe, Viver Builder, algo así, y hay varios, ¿verdad? hay varios constructores de bloques, ¿ok? que los constructores de bloques, también son plug-ins, así que, básicamente, así se construye, lo que es un sitio, a través de WordPress, yo recomiendo mucho WordPress, porque, es muy versátil, hay un montón de plug-ins, y plantillas, que los demás editores, está un poquito más limitado, y en cambio, WordPress, uff, una cantidad exorbitante, y no es tan difícil de hacer, es bastante fácil, así que, es una buena opción, también es bastante versátil, para colocar, lo que son los apps, las APIs de conversiones, o el pixel de Facebook, o, para trackear, por ejemplo, de Google Ads, o Google Analytics, también se puede utilizar, se puede trackear, de una manera fácil, dice, Elementor, se me hace más fácil utilizar, yo tengo un hosting, con HostGator, también estuve en HostGator, está bien, HostGator, no estaba tan mal, fíjese, antes de HostGator, estuve en, Ipech, pero, de HostGator, a Ipech, el soporte técnico, de HostGator, un poquito mejor, lo único que es en inglés, este, pero no está tan mal, HostGator, no sé si hay preguntas chicos, quedamos en la luna, entendimos todo, sí o no, sí, dimos información, como para que tengamos, un panorama bastante amplio, de cómo es que se hacen las cosas, sí, no se preocupen, usted dice, ok, está bonito, pero ¿y cómo rayos lo voy a hacer? Por eso es que le digo, que estamos haciendo, una campaña mensajería, una campaña mensajería, no necesito una landing page, es más práctico, es más sencillo, es más fácil de implementar, ok, por esa razón, porque si no, tendríamos que meternos, a construir landing, y entonces, el proceso sería muy, sería demasiado largo, este, pero, mostramos todo eso, para que tengan ustedes, una idea, de cómo es que funcionan las cosas, ok, como le digo, hay aplicaciones especiales, para eso usted quiere hacerlo, también lo puede hacer, como por ejemplo, dije ya dos, Exur, y Click Funnel, que son bastante, bastante famosos, bastante comunes, este, que se especializan, solo en landing page, páginas de aterrizaje, nada más, no hacen otra cosa, solo eso, entonces, si usted quiere hacer una campaña, con páginas de aterrizaje, puede ser una opción, o el CRM mismo, le puede dar su propia página de aterrizaje, el lunes, que resolvamos el problema técnico, que nos presentó ahora, vamos a ver eso, vamos a ver, cómo se llama un correo electrónico, a través de plantillas, y cómo podríamos hacer nosotros, nuestra página de aterrizaje, allí, en el CRM, preguntas chicos, antes de terminar, nada, todo claro, como lo chata, todo bien, como chocolate, todo bien, sí, más o menos, más o menos, híjole, ya me afligió, es que tengo la consulta, más que todo, porque quiero mudarlo, el hosting de HostGator, para pasarme otro, porque siento algo caro, HostGator, ah ok, ¿cuánto le están cobrando? 195, creo que es, cada seis meses, sí, está caro, ¿y cuántos sitios web tiene ahí? dos, nada más, dos, por 195, sí, está caro, la verdad, y más barato, ahí donde le comento, y son bastante buenos, son muy, muy buenos, después de HostGator, me pasaron de ellos, bueno, ¿hay otra pregunta chicos? ¿no hay? entonces terminamos acá pues, señores, mañana es viernes, y el cuerpo lo sabe, así que, a dormir, Dios me los bendiga a todos, pasen feliz noche, salen a parrandear, ahí me avisan, gracias, buenas noches, nos vemos, se cuidan.